Buenos días, familia Rosario. Hoy 30 de mayo del 2021 a las 8 y 40 de la mañana. Feliz día de las madres hoy domingo. Les deseo que el Todopoderoso las cuide, las respalde. Les siga dando ese amor natural por los hijos. Un amor que no negociamos con nadie. Felicidades en este día a todas las madres de la familia Rosario y sus descendientes, especialmente a mi madre. Bueno, le estoy haciendo este audio porque no voy a estar hablando tanto, pero creo que es necesario. Todo lo que nosotros de ahora en adelante vayamos a hacer, no por estos grupos que se van a resolver y por estar queriendo confundir. Quiero destacar algunas cosas de lo que ocurrió en esta semana con relación al proceso legal contra la Central del Derecho. Y es lo siguiente. Aclarar, primero, en primer lugar, aclarar que la familia no nos vamos a dejar confundir. Segundo, que no es verdad que la familia, nosotros, los que estamos organizados como familia, iniciamos las denuncias en la Fiscalía el 15 de julio del 2018. Muchas mentiras con lo que dices, José Díaz, Canadá. Muchas mentiras. Si tú quieres decir que había una persona, o lo que tú dices, que había una persona falsificando las firmas del doctor en cuotalitis y que había ido a ser con parte, con Jenny Berenice y no sé qué, no sé cuánto en la Fiscalía, y hasta falsificó firma del doctor en esas cuotalitis y firma del notario, ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué sabías eso? ¿La Central del Derecho qué sabía eso? ¿Por qué la Central no puso una querella en contra de esa persona, teniendo pruebas, nombres específicos, lugares de residencia, y hasta monto, según tu audio, de lo que cobraba esa señora, por los falsos servicios, entre comillas, que ofrecía a personas ofreciéndole entrar en la herencia, o no sé bajo cuáles otros conceptos. ¿Por qué no le puse una querella? Porque déjame decirte, a ti y a todos, una cosa bien clara. Cuando la abogada Laura Costa, sobrina de Uchi Lora, dijo públicamente en un canal de televisión, que habían personas de la familia mostrando cartas del banco de reservas, supuestamente falseadas, como yo, Lebrón, Juan, Juan, el de Fantino y otros, habíamos mostrado cartas de esas en redes sociales y en programa. Nosotros llevamos el caso a nuestro equipo de abogados de frenar, se estudió esas declaraciones y mandamos a esa abogada lo que correspondía legalmente. Una intimación a través de un acto de algo así, abriendo un proceso legal en su contra y demostrando la veracidad de esas cartas que el banco le dio a la familia. O no recuerdan que yo misma fui a Estados Unidos y realicé unos cinco depósitos en cinco cuentas distintas, desde cuentas de bancos existentes en los Estados Unidos que solo por cada uno de esos procesos el banco cobra de 45 a 55 dólares de emisión de eso, de cobros para el banco. Es decir, que nosotros actuamos directamente en contra de esa persona que nos estaba sutilmente acusando de falsificación, sutilmente, y en un programa de televisión, que no fue que ella fue a la fiscalía a decir nada, ¿eh? Llevamos esas cuentas a la fiscalía con todos nuestros soportes y ellos mismos se sorprendieron. Así se defiende el honor y la honra. Así, con pruebas. Con relación a lo del banco de reserva, de que ellos hicieron una denuncia en la fiscalía, sí, es verdad. Ellos hicieron una denuncia en la fiscalía y cuando nosotros nos reunimos con la fiscal, posterior al video que salió del doctor Porto Real diciendo que el banco lo acusó de falsificación. Nosotros le entramos como la conga a la fiscal preguntándole sobre eso y cuestionando sobre eso. Y ella nos dijo lo mismo que dice en la carta que tú mandaste, que tú quieres en este momento estar haciéndote el más inteligente de la bolita del mundo, el más asesor del mundo y confundiendo a la gente. Nosotros le preguntamos a la fiscal sobre esa querella que decía el doctor del banco de reserva acusándole de falsificación y de usar sellos falsos y timbrado falso. Y lo mismo que dice el papel que tú enviaste, que el banco de reserva puso esa denuncia contra personas desconocidas. Desconocidas. Pudo haber sido hasta de nosotros mismos que estábamos enseñando esas cartas en las redes sociales. Personas desconocidas. Te repito. No contra Johnny Portorreal Reyes. Y ahí es claro. Ahora nosotros, como sabíamos que había ese proceso de esa abogada decir públicamente eso, nosotros nos pusimos a la vanguardia y defendimos el honor y la causa. Lo defendimos. Con relación a ese documento, sí, la fiscalía transcribe todos los nombres juntos de toda la persona que han ido y que han sido apoderadas para representar. En este caso, nosotros. Y ella no tiene por qué especificar que unos empezaron en una fecha y los demás en otra fecha, porque es un resumen que hace la fiscalía. Un resumen no lleva todo. Su nombre bien lo dice. Resumir lo que ellos están planteando. Nosotros no nos hemos aliado a nadie que no sea de la familia. Nosotros hemos hablado con cada una de las partes que nosotros hemos hecho causa común. Sí voy a decirles. Sí les voy a decir. Y esto no lo quería mencionar, pero usted me obligó, José Díaz. Y otros me obligaron, porque nosotros no nos vamos a dejar confundir ni que sigan confundiendo esta familia. No nos vamos a dejar seguir confundiendo. Sí. Cuando se empezó las denuncias de falsificación y estafa, ¿ustedes saben quién lo hizo? El abogado Linares, que representó a unos, no sé si de la familia o qué, pero esas personas sí tenían poder cotalitis y pin y se mostraron que estaban firmados por el doctor. No sé si son veraces o son falsos, porque ese caso lo manejan ellos, no nosotros. Pero si ellos tenían eso, es porque estaban dentro del proceso. Esos sí pusieron una correa de estafa y falsificación. Y el abogado Linares es comunicador de la Zeta. Y el doctor lo sabe. Y lo sabe la Central del Derecho en Pleno. Si ellos lo hicieron y todos los recordamos, porque a partir de que ellos salieron de la Fiscalía, hicieron un video en una jipeta diciendo lo que ellos habían hecho a la Fiscalía. Igual, si hubiese sido a mí que ponen esa querella, o a frenar, porque la Central del Derecho sabía que esa querella se hizo, porque el doctor incluso no hizo referencia una vez. Él vio y sabía desde que, desde esa fecha del 2018, que existía esa querella, porque él no fue a la Fiscalía y mostró que no había ningún acto de falsificación ni de estafa. Como nosotros, a nosotros no nos hicieron ninguna intimación, ni nos hicieron ninguna comunicación de parte de la Fiscalía diciendo que nosotros estábamos falsificando esas cartas. Inmediatamente nosotros oímos a esa comunicadora. Nosotros fuimos a la Fiscalía y demostramos que no. ¿Por qué él no hizo lo mismo? Él debió de defender el honor y su verdad. Yo no quiero marcha. Yo quiero pruebas. Dios le bendiga a la familia Rosario. Dios le bendiga a la familia Rosario.